Solo queda el hijo de mi de ese año, sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será, yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, esa es a mi fortuna, esa es a mi castigo Será que tanto amor al caso está prohibido, yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Si voy caminando en estas cuerdas rojas Hoy atrás de tu bella convertida en sombra, precio del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte Será, será como tú quieras pero así será, yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, esa es a mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al caso está prohibido, yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte así Por amarte así ¡Gracias! ¡Gracias!